¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie 9 de Super Things o Guardians of Cazún, ¿vale? ¡Ay! Por Dios, no se me va a curar el resfriadete, pero aquí estoy cumpliendo como un campeón Bienvenidos al brillo siempre de no tener iluminación propia del canal sino tener simplemente la lamparita del techo que siempre va a iluminar desde arriba y va a ser un caos Y bueno, en esta ocasión, ¿qué es lo que me he pillado? Pues por ahora no me he pillado la cajita de la colección, la típica caja gigante ¿Por qué? Pues porque he visto una serie de complementos que me han enamorado y porque básicamente me crucé de casualidad con la colección en un kiosco ya la habían traído y no tenían cajas de venta directa sino que eran sobresitos, la caja estaba empezada y tenía estas cosas, ¿vale? Entonces me he querido comprar el pack de inicio que me parece bastante curioso porque tiene un cómic guía tiene un Super Thin cristal que son así como transparentes, translúcidos muy bonitos, creo dos Super Thin normales y un Kazoon Jet Metal No soy muy fan de los coches, pero bueno, siempre viene el pack, no está mal Las ilustraciones, lo que más me gusta de Super Thin entonces el cómic para mí es un salir ganando y obviamente, como no podía ser otra forma, he pillado estos complementos que son el burger, porque soy un chico que me encanta comer y después Trasher, que es el personaje así basuresco que bueno, en esta ocasión no lo veo basuresco sino que lo veo más bien como de gaming, ¿vale? Es un mando de consola y aquí hay otro mando de consola que es como su secuaz o su Super Sim y aquí es la hamburguesota que ojalá me toque Hay dos personajes en esta saga que me encantan Uno es la corona y otro es la hamburguesa Bueno, y otro es el donut, ¿vale? Me encantan De hecho, de estos personajes había un donut Bueno, estos personajes en la cajita de Sastón son todos preciosos Me costó muchísimo decidirme y estuve a punto de cogerme también el donut pero ya era mucha tela porque me ha llevado todos los complementos Entonces, bueno, tenemos por este lado el pack que lo han cambiado ¿Vale? 6 euretes Como veis, los dibujos siguen siendo maravillosos Esta saga creo que va a ser mejor que la anterior que la saga 8 Yo creo que sí, en mi opinión los diseños y tal van a ser más chulos Viene como un sobrecito muy currado porque por aquí sigue poniendo kazum ¿Sabes? La parte trasera que te habla de las redes sociales Es que el donut, de verdad Esta saga es preciosa, tío Tenéis al niño hamburguesa disparándole ketchup al niño donut, tío No sé Me encanta muchísimo el concepto y la idea de estos bichos La hamburguesa y el donut Es que están guapísimos Quiero la hamburguesa al donut La corona Estoy enamorado de ellos, tío Me encantan Y bueno, pues aquí tenemos Pues eso, con mi guía Super Thin cristal aleatorio Los dos Super Thin Y el cochecito Que no sé si va a ser este a la fuerza O me ponen esto por poner Y bueno, pues aquí tenemos 80 para coleccionar Son 80 Y bueno, viene en formato bolsa sobre Está bastante curioso No es el plastiquete transparente por el que se ve todo Esto lo voy a dejar para el final Que es lo más grandecillo ¿Vale? Lo vamos a poner por aquí Se irá cayendo, me imagino Y vamos a ir abriendo Las cajitas Bueno, pues por un lado Como he dicho aquí Yo pienso que este es Trasher Vamos, lo llamo Trasher Porque era el niño basuresco Pero ahora quizá No se llame Trasher Porque no tiene basura Aquí están los 6 Kazoon Kids Para coleccionar Que de verdad Están guapísimos El azul es precioso Es la pelota esta de aquí Esto no sé si es un guante de boxeo El Donut me encanta Me arrepiento de no haberme lo pillado cada vez más La hamburguesa es ahora mismo mi favorito Porque Trasher ya ha dejado de ser una basura Y es un mando de consola Y la guitarra que está bastante guapa El Donut es maravilloso De verdad que el Donut es maravilloso Estoy loco por esta colección La verdad es que está muy muy guapa Y aquí están los logos Vamos, los logos del personaje Que es el mando Ya no es el cubo de basura Y por otro lado La hamburguesota Que me encanta Este supercin es magnífico Yo no sé si viene acompañado Como venga acompañada la hamburguesa Me voy a ir rápido a comprar el Donut Para que me toque el Donut Lo tengo claro Aquí están los Heroes Está muy guapo Muy 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 guapo Y me encantan Y bueno Antes de empezar Abrir estas cajitas Me gustaría daros las gracias A todos los suscriptores Que me avisaron Desde principios de enero Ya diciéndome Que a finales de enero Saldría la colección Que estuviera atento Después me quedan Pocos días me sigan avisando Después ¿Qué más? ¿Dónde está el plastiquete? Este... No Se parte, ¿no? A mí que venía con fiso Pero no creo que hay que despegarlo Pero igualmente Cuando ha salido la colección Me han sigo escribiendo Oye que ya ha salido Haz un vídeo Por favor La verdad Sois un encanto De seguidores La verdad es que Sois unas máquinas No me cansaré de decirlo Y de verdad Muchísimas gracias Por estos avisos ¿Vale? Porque me encanta SuperZim Porque esta saga Tiene muy buena pinta Lo que no tiene buena pinta Es como voy a dejar la caja Porque Creo que esto hay que despegarlo Es que si no Bueno Y si no hubiera que despegarlo Pues mala suerte Yo creo que sí Y bueno Igualmente como digo siempre Muchísimas gracias Por los avisos ¿Vale? Sois los mejores También lo estaba abriendo Por donde no debía Open Mira que lo ponía aquí Open Que tío más torpe Por Dios Que esto es para niños Y bueno Pues lo dicho De verdad Muchas gracias Capulloide Sois unas máquinas Y los avisos De SuperZim Me encantan Y de serie nueva Sois los mejores Con bolsita Veis por lo que digo Es que yo creo que Cada vez esto Se lo curran más Es que cada vez Se lo curran más Los de Magic Box Pretenden enamorarme Cada año Dos veces al año Y lo consiguen Aquí sale Game Glitch Que supongo que será El nuevo nombre del niño Que ahora se ha transformado En el mando de consola Y parece que viene Pues Viene con el SuperZim Tendría que haberme comprado El Donut Porque me hubiera tocado El Donut Madre mía Esto es precioso Tío Cada detalle Está más currado Es que cada vez Se lo curran más La leche Y bueno Aquí tenemos El checklist De la colección Bueno No sé si será Toda la colección Será de los niños Pero Buah Madre mía Aquí está El balón este de hielo Que está precioso Con Turbo Goal El guante de boxeo Con el guante de boxeo Aquí falta un diente El Donut Está guapísimo Tendría que haberme comprado El Donut Tendría que haberme comprado Glacier Creo que voy a salir Como un loco Me lo voy a comprar Burger Blast Me va a tocar Con la hamburguesa Así que encantadísimo La guitarra También lo puedes conseguir así Game Glitch Igualmente te puede tocar La caja de sobres aleatorios Pero ha sido una manera De asegurarte Por Dios Estoy enamorado de Donnie Estoy completamente enamorado de Donnie Además pone Crystal Que no sé Los Crystal ahora mismo Pues no sé identificarlo No me busca mucha información No me gusta spoilearme mucho Me gusta verlo A medida que lo voy abriendo Y bueno pues parece Que es una niña En esta ocasión No es un niño Es una niña Que está jugando a las consolas Me imagino Como yo a 35 horas Jugando al Among Us Fornite Y todas estas cosas Pues se fusiona Y está guapísimo Y yo le ponen un mazo Pues no es Trasher Bueno Trasher Como yo pensaba Es una niña Que se fusiona Con la consola Y además Me mola que No es el checklist Sino que te pone La historia del personaje Joder De verdad Como se curran Las ilustraciones Como se curran Cada detallito Esto es de Magic Box La verdad es que Sois unos maquinotes Y bueno Esto lo vamos a abrir Te imaginas la locura Dejarlo aquí A ver 3 2 1 Y Oh Me ha tocado En versión naranjita Me ha tocado el recolo Pero así es Y los villanos Os amarillos Buah Que bonito A ver si se enfoca Que se está enfocando El cómic Que bonito La verdad es que Los diseños Molan un montón Además es cristal Yo creo que esto es cristal Porque es como así Efecto cristalito Así como traslúcido Parece que está relleno De sumito Está relleno de tang Esto lo pongo aquí detrás Y vamos a abrir A Game Glitch A ver Game Glitch Como es 3 2 1 Buah Tío Buah Ay Espérate que tenía Es verdad el mazo Que estaba aquí No me he dado cuenta He ido a tirar el papel Para quitarlo rápido Y estaba ahí Buah Tío Como molan estas cosas Y Buah Eh Señores Creo que me va a dar la venate Y me voy a comprar el donut Es que el donut Es muy bonito Tío Yo quiero el donut La leche Y la pegatina aquí De lo que está jugando Cuántos detalles Tío Qué preciosidad Además efecto así Transparente Me recuerda a la Game Boy Mora transparente Que se le vean los componentes A la Game Boy Color Transparente Y aquí pone Game Over Y de verdad Como se curran estos Tío Está muy guapo Tiene aquí una estrellita Sonriente Qué maravilla Qué maravilla Tío Me encanta Me encanta No sé si es articulable Me lo voy a cargar Sí, es articulable La verdad Que mi enhorabuena Porque este complemento Está súper guapo Está muy muy chulo Ay Buah Tío Me flipa Lo más grande Está guapísima Está muy muy guapa Alucinante Tío Y de verdad Me voy a comprar el donut Porque si esto está así de guapo El donut tiene que ser increíble Por aquí Y bueno Vamos a abrir al hamburguesote Ya digo El hamburguesote Me ha enamorado Yo creo que es mi favorito Junto con el donut Hombre La jugadora también está muy guapo Pero pensaba que era basura Y la basura es lo que me atrae Sinceramente Suena súper feo eso Pero es que la verdad Bueno Pues aquí tenemos La historia Del niño hamburguesa Vale Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a abrir El papelito Buah Tío Qué guapo Y yo voy a ir a por el donut Ya Voy a ir a por el donut Ya De ya Aquí tenéis al niño Hamburguesa Con la hamburguesa Se come Vamos Se va con una hamburguesa Le cae como un rayo Y se funciona Con la hamburguesa Tío Y es que el arma Tiene un arma Y es un lanzador De ketchup Tío Burger Blast El disparo Burger Está súper guapo Tío Qué maravilloso Incluso la La hamburguesa Tiene el Para despegar carne ¿Sabes? El utensilio Este cocina Para la espatulita Bueno La espatula Es más bien de obra No de Pero bueno Y bueno Aquí está el checklist Normal y corriente Que hemos visto antes Pero vamos Lo de los comis Esto es un detalle Que está súper guapo Supercin Tendría que tener Como los basurillas Tendría que tener Sus propios cromos Pero ya Pero cromos Cromos No pegatinas Cromos Bueno Vamos a ver Qué colores más bonitos De verdad Fight Burger La hamburguesa Peleona Igual que la salchicha Peleona Por la La hamburguesa Peleona Y me voy a enamorar A ti Buah Tío Efecto cristal Dios Tío Me encanta Como este año No sé por qué Me he quedado sin Se está todavía enfocando El cómic Voy a tener que quitar El cómic Como este año Me he quedado sin Colección serie 3 De Burger King De estas figuras De Burger King De Supercin Que son Lo mejor Que ha tenido Burger King En los últimos años Pues la verdad Que echaba de menos Tiene mi propio Supercin De nuevo De hamburguesa Y además Con Que le tope Para la carne Está súper guapo Cuántos detalles Qué guapo está Colega Está guapísimo Pues me había quedado Con ganas De temática hamburguesa Porque Burger King No sé Habrá acabado licencia Y no han sacado otra La serie 3 Y me hubiera encantado Y se agradece Que lo hayan traído En la colección normal En la serie 9 La verdad Es que se agradece Un montón Y bueno Pues Burger Blast Aquí tenemos El personaje Este Esto es meterlo En bolsita Así un poco Como los Los T-Razer Que lo tienen Todo en bolsita A ver Y yo Dios Tío Y yo Dios Tío Qué maravilloso Mira Está Está súper guapo Tío Es que está Muy guapo Es que el color naranja Es precioso Tío Es que Ir a los rayos En las piernas Aquí el lanzado De quechus Y yo Con la gotita Tío Y yo Está muy guapo De verdad Mi enhorabuena A Magic Box Sois unas máquinas Tío Esto Se arma Ah sí Se pone aquí Se pone aquí Por aquí Y yo De verdad Es lo mejor Que he visto Tío Qué maravilloso Sabía yo Que esta serie Iba a ser mejor Que la anterior Y es mejor Que la anterior Me estoy planteando Muy mucho Hacerme los 80 Porque es que Es bastante mejor Es que esto Es una maravilla Buah tío Me encantan los niños Estos están guapísimos Que es una pasada Tío Menudo Pasote Bueno pues Nos toca un poquito De abrir el starter pack A ver que nos encontramos Vamos a cambiar esto un poquito Que está Que no cabe nada Bueno pues Si viene El starter pack Creo que esto De tener las cosas Al fondo Va a ser una locura Porque creo que No vamos a caber nada Yo presupongo Que esto se le ha dado Un cortecito por aquí Creo yo O me gustaría pensar Que no voy a cargar nada Aparte de la De la bolsa en sí Voy a cortar mucho más Con las tijeras Ahora pondrán En algún lado Abre fácil Aquí Para abrir El sobre A ver Ahí está Un poquito más Y me cargo el cómic Vale que tenemos Por aquí Vamos a sacar Una cosa Guau Que estos son los Estos son de nuevo Mis reyes magos Vale esto por aquí Yo creo que no cabe Bueno chiquitito Tenemos el cómic guía Que es precioso Tenemos por un lado Los nuevos sobrecitos Que parece como papel Tío Que es súper raro O estos son los cristales No lo sé A ver tenemos aquí Yo creo que estos son Los sobres normales Y corrientes Vale donde vemos El puño El balón El niño balón Y el niño puño Por aquí no tenemos Nada más Y es el mismo diseño Y por otro lado Tenemos la bolsa Esta gigante Que me imagino Que es donde vendrá El coche Ah vale 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 Los dos cristal Son esos dos No 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 Que leche Si esto venía aparte Jaja Donde veo yo Si me lo he comprado aparte Pues no sé Se supone que tienen que venir Por eso los dos Dos super thing Crystal Jet No sé Bueno No sé cuál es la distribución Yo voy a abrir todo lo que venga Y listo La bolsa Creo que no hay nada Voy a pisar En la bolsa no hay nada Así que bueno Que venga lo que tenga que venir Ya está El cómic de super thing Es la portada de antes Por lo tanto si os la cargas Y tampoco sufráis mucho Y esto va a ser Esa Y yo Buah tío Buah buah Tío Yo estoy enamorado De esto A ver lo voy a bajar un poco Tenemos un cómic a color Me encantan tío Los cómics a color Esto es una maravilla tío Y te explicaré un poco Me imagino El contexto La historia De esta nueva serie Con su nuevo ultra raro Que no sé si es este O este es el mismo del anterior Es como un neon blast La verdad es que el ultra raro Me recuerda mucho al neon blast Aunque está bastante guapo No sé el efecto que tiene Y aquí vemos a los niños Transformándose El niño jugando a la pelota Se transforma Se fusiona El niño Puño de boxeo Aquí está el neon blast Que también tendrá una fusión No sé con qué Pero ve El anterior si era neon blast Vale Se fusiona con esto Super energía cazún Coge las dos energías estas Y se transforma en este Con doble energía Está la energía azul Y la energía roja Vale Pues se supone Que la gracia de esto Es que el ultra raro También se ha fusionado Con las doble energías Yo qué guapo tío Yo los niños Está chulísimo tío De verdad Esto es una maravilla Super thing Se ha convertido En un titán Y yo menuda marca Potente y preciosa Que ya os digo Que muchas marcas Quieren licencia con ello Y no me extraña Esto da pie A muchísimas cosas Esto es lo más parecido Que vamos a tener En el año 2022 En esta época Lo más parecido A lo que tuvimos Los niños noventeros Una saga potente Y que tenga tantísimas Ramificaciones de productos Que tiene hasta pasta de dientes Colega Hasta puzles Es que Y además En cada puzle En cada cosa así Tienen una figurita Un juguete especial Cóprate este puzle Tienen hasta Libros de vacaciones Para hacer deberes Como un vacaciones Santillana Tiene una gama de productos Una gama de colecciones Infinita Y además Que todo es precioso Es lo más parecido Que vamos a vivir Yo no sé si una saga Va a tener este potencial Conviviendo con Super thing Ya posteriormente Puede pasar cualquier cosa Pero conviviendo Ahora mismo con ellos Yo creo que ellos ganan Tienen ahora mismo Unas ramificaciones Que llegan a todas partes Y es que Todo es precioso Me encantan los dibujos Aquí está Me imagino que este será Esta será así Esta es la colección Parece Aquí están los 80 Más o menos Aquí están las gamas De productos Las cajas Los packs que hay Y tal Porque si me sacan Muchos packs diferentes De que te vengan 10 Con un dorado Que te vengan Increíble Mira es que hay gama Ves que está el equipo Como de comida así De patatas fritas Y tal Y me encanta Hamburguesa Patatas fritas Ketchup La verdad es que aquí Madre mía Esta colección Ya os lo digo Mira yo el donut El donut está guapísimo Doni Además se llama Doni La hamburguesa Esto es increíble Yo flipo Voy a abrir primero El cochecito Porque es lo que menos me gusta Y lo voy a abrir primero Electric Tornado Ah si Es el mismo que venía Lo que indicaba el cómic El cómic te decía Viene este Y creo que va a ser este Que es Electric Tornado Que es el rojo Vale Así que lo abrimos primero Porque lo más random que tiene Me imagino que será que viene Un Super Thin Entonces eso será Lo más random que tenga Y Ahí está Viene con un Super Thin No viene nada más dentro No Que raro está montado Está como pegado Ah si Oye Estaba aquí metido Un dado Que guapo Además Yo creo que este es el Crystal Si Porque tiene efecto así como Cristal O es que todos son así ahora Yo creo que no Creo que este tiene efecto Cristal Porque es así como Translúcido Veis que parece que tiene Está relleno de De sangría O de tang Naranjita Es un dado Está súper guapo Yo qué gordito Me gusta el tío Y el coche Yo el coche Está guapísimo ¿No? Los coches están muy guapos Pero es verdad que yo no soy muy fan Porque Al final son muchos complementos Y si tengo que elegir Entre un coche O los niños Ahí transformados Prefiero los niños Prefiero hacerme la colección De los babies Mira Yo qué guapo ¿No? Madre mía Tío Yo 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 Vale vale No saben ya lo que sacar Pero cuando Saben que sacar Sacan algo guapísimo Los brillos De los coches Están chulísimos Nunca tienen un coche dorado Ni de estos especiales Nunca, nunca, nunca Bueno se supone que aquí Puede ir el dadito Pues maravilloso Es el coche que decía Que venía al pack No es aleatorio Y vamos a sacar Los dos sobrecitos Tienen un tacto diferente Es como de papel El tacto es de papel No es el típico plastiquete Supercin Es papel Es papeloso Bueno Vale Tres Si es papel Se rompe como papel A lo mejor Los de las bolsas normales Siguen siendo de plastiquete Pero esta ahora mismo Es papelito Tres Dos Uno No me va a tocar Ultra raro Ni de coña No os rayéis Oh Me ha tocado Un racimito de uva Tío Un racimito de uva Que es héroe Que es héroe Por lo que veo Tiene los ojos blancos Vale Maravilloso Y creo que viene sin checklist Así que el checklist Va a ser el que tengamos en el cómic Pero aquí no Vale Y lo último que tenemos De este pack De la serie 9 Guardians of Kaboom Es Bueno en verdad Ahora se puede abrir De arriba Ahora se puede abrir Así Tres Dos Uno Otra Y Oh Esto que es Esto Esto es Esto que le eché Pues sabe Los guantes de boxeo Es del equipo De guantes de boxeo Es un saco Vale Es un saco de boxeo Vale Porque es de la gama Del niño Boxeador Y pues uno de los Un artículo De esto de gimnasio Uno de entrenamiento Bueno Nos acercamos un poquito Para ver bien Al saco de boxeo Con los mini guantes Por si te ríes de él Pues esta es parte de la cara Sin problema Y Pues esto es lo que ha venido En el pack Del cómic Viene el cochecito Tornado Con un dado Que es Efecto cristal Porque ahora hay Super Thin Cristal Por así decirlo Cristal El racimito de uva Y el saco de boxeo Yo creo que en esta ocasión He acertado lo que es cada uno Creo que aquí Vaya pocas correcciones Creo yo que aquí Podéis sentirse orgullosos Que después de nueve series Por fin acierto Y nada Pues esta es mi pequeña Primera review De Super Thin Serie 9 No sé si más para adelante Pide alguna cosita Más y la enseñaré O ya iré yo por mi cuenta A ver si completo y tal Y tengo que avisar Que estoy a la espera De que me envíe Magic Box A el Dr. Ball Porque le paso una foto De mi colección Y me van a mandar Ultra Raro Y ya lo enseñaría también Y si consigo alguna cosita más Pues lo enseño Con el Ultra Raro Bueno señores Pues por fin Ha salido la serie 9 Cumplen Las fechas siempre Las respetan muy bien Cumplen con nuestras expectativas Porque hacen cada vez Cosas más chulas La verdad es que estoy Flipando con esta colección Y nada Pues muchísimas gracias A todos por estar ahí Y por las ganas Que teníais De que le diera una review A la serie 9 Así que aquí la tenéis Supongo que mucha gente Traerá la caja completa Y bueno Quería traer el pack Para traer algo Un poco distinto Para que veamos también Un poco de otras gamas De productos de inicio De colección Así que bueno Estaba mirando Que teníamos aquí detrás Y teníamos todo enseñado Digo no quiero dejarme Nada en el tintero Pues bueno Nos veremos en el próximo vídeo ¿Vale? Hasta luego capullo Y des Chao Chao Chao